Hola, muy buenas tardes. Esta es una invitación que les vamos a hacer desde aquí, desde el canal Fénix en Carretera, porque algunas personas nos habían solicitado que recorriéramos pueblos de Cundinamarca o de Boyacá. Pues el próximo sábado, el próximo sábado es 19 de noviembre, arranca un especial todos los sábados por los 24 pueblos, de los 24 pueblos más reconocidos en Cundinamarca, en Boyacá y en Santander. Unos pueblos que elegimos de acuerdo a un trazado, a una ruta que realizamos, pero vamos a comenzar el próximo sábado con el recorrido Bogotá-Chía. Así que recuerden que el objetivo de nuestro canal Fénix en Carreteras es mostrar toda la carretera, mostrarles absolutamente los peajes, combustible, pueblos y más. Así que si desean ver el video, les recomiendo a partir de este próximo sábado, 24 pueblos de Boyacá, Cundinamarca y Santander. Cordialmente invitados.